Hola, muy buenos días. Soy el Dr. Mario Javier Moreno Álvarez, Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Y estoy aquí para recordar a todos los amigos y público en general que este mes se celebra a nivel mundial el mes de la artritis de la osteoporosis. Y precisamente hay dos días específicos para esta, no digamos celebración, pero para este recordatorio. Mañana, 12 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Artritis. No solamente en Ecuador, sino también en todo el mundo. El 20 de octubre, en cambio, se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad cada vez más frecuente y cada vez más devastadora, particularmente porque produce fracturas. A nivel mundial se realizan o se realizarán diferentes actividades para recordar a nuestros pacientes y amigos acerca de estas enfermedades. Recordemos que las enfermedades reumáticas son cada vez más frecuentes a medida que la población vive más. Existen más de 200 enfermedades reumáticas que pueden afectar al ser humano. Y también les recuerdo que no existe área geográfica en donde no existe ni tampoco edad. Afecta tanto a niños, así como también a gente añosa. Indudablemente, el adulto medio también es afectada por enfermedades a veces catastróficas, como son la artritis reumatoide, así como también lupus eritematoso sistémico. Otra enfermedad que cada vez la vemos con mayor frecuencia y que lamentablemente es mal diagnosticada y tratada a nivel mundial, es la osteoporosis. El principal problema con la osteoporosis son las fracturas, no solamente a nivel de muñeca o en algún otro hueso, sino también sobre todo cadera y columna, las cuales son muy devastadoras y producen mucha incapacidad funcional. Precisamente por esto a nivel mundial hay muchas organizaciones dedicadas al tratamiento de estas enfermedades, y no se diga la nuestra, la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología realizará una serie de actividades para recordar y educar al público y a los colegas en general acerca de estas importantes enfermedades, que no solamente son de alto costo para el Ecuador, para la economía del Ecuador, sino también producen una discapacidad funcional importante. Les recuerdo que la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología organizará la semana próxima el Congreso Nacional de Reumatología, en donde se decoran dos temas importantes como son la osteoartritis, enfermedad muy frecuente en el paciente dañoso, así como también la osteoporosis. Contaremos con profesores invitados, esperemos que la situación de nuestro país mejore y se arregle para poder llevar a cabo este malo evento. El próximo miércoles también se realizará una actividad de pacientes a nivel en la ciudad de Cuenca, que es donde va a ser el Congreso, en donde también en la tarde del miércoles realizaremos una serie de actividades con una cantidad importante de pacientes que ya nos han confirmado su participación. Ha sido un placer saludarlos y recordarles una vez más que este mes de octubre lo dedicaremos exclusivamente a este tipo de enfermedades. Gracias.